El noticiero es presentado por Seller, la marca que desde 1930 viste los puños de los campeones. I Love Travel, MX y Aquino Destinations, Adams, las mejores botas en el boxeo. Hola mi querida familia de No Puedes Jugar Boxeo, los saludos a su amigo Ernesto Amador como siempre. Con un enorme placer de trabajar para todos ustedes en este jueves 26 de mayo del 2022. Vámonos con las noticias de No Puedes Jugar Boxeo. Vean cómo se encargan Yerbonta, Davis y Rolly Romero en la rueda de prensa. La verdad es que son simpáticos, chistosos. Yo no le entiendo mucho a Rolly Romero y Yerbonta Davis tampoco. Lo cierto es que va a ser una pelea caliente, caliente, caliente con dos invictos, con dos jóvenes que sin duda quieren romperse la mandarina. Venga, vamos a ver el video. Están locos los dos, la verdad que qué interesante pelea. Vámonos con Jesús el Mono Ramos y Luke Santamaría el sábado en Brooklyn en pay-per-view en esta misma cartelera. Les platico que el invicto contendiente Super Welter Jesús el Mono Ramos estará enfrentando a Luke Santamaría en duelo pactado 10 episodios en una pelea, bueno, que será la parte principal del respaldo de este mismo sábado de lo que es la pelea de Yerbonta y Rolly Romero. Ya lo decíamos en el Barclays Center de Brooklyn en Nueva York, recordemos que Santamaría ya le ganó al primo, sí, ya le ganó al primo del Mono Ramos y este ingrediente será maravilloso. La pelea que por cierto es parte de PBC será televisada en Showtime en pay-per-view. Nos vamos con Deontay Wilder que fue reconocido en Tuscaloosa, Alabama. Sí, la ciudad de Tuscaloosa homenajeó al excampeón mundial Deontay de Bronze Bomber Wilder, nativo de Duke City, con su propia estatua a la que abrazaba, besaba y empapachaba en una ceremonia llevada a cabo en Tuscaloosa River Market o en el Tuscaloosa River Market, debo decir. Fue organizado por la ciudad de Tuscaloosa y la ceremonia incluyó un encuentro con el legendario peleador y contó la presencia o contó con la presencia pues del alcalde de la ciudad, Walt Maddox, junto con otros funcionarios locales. Fíjense, hoy como ciudad honramos y celebramos a un campeón de peso completo del Consejo Mundial de Boxeo, cuyo nombre está grabado al lado de las leyendas como Mohamed Ali, Joe Fraser, Mike Tyson, decía el alcalde. Y nos vamos con Virgil Ortiz, que al parecer estaría peleando frente a David Avanesian. Esto sería en agosto, por ahí del 6, en Texas. Virgil Ortiz Jr. no solo se queda en el peso welter, sino que se propone a buscar a uno de los hombres grandes de la división. Boxing Scene ha confirmado que el invicto contendiente de peso welter, el mejor clasificado seguramente, estará chocando ante David Avanesian en la cima pues o en la parte alta de una cartelera de The Zone. Le decíamos que la fecha probable es el 6 de agosto allá en Dallas. La pelea sería programada a 12 episodios y sería eliminatoria final para el actual campeón de peso welter del Consejo Mundial de Boxeo, Asociación Mundial de Boxeo, Federación Internacional de Boxeo. ¿Le suena? Sí, Aeros Pense Jr., 28-0, 22-0. Obviamente Terence Crawford sigue sin pelear. Él habla y habla y habla, pero no pelea. Pero bueno, la pelea todavía no es oficial, pero creo que sería buen combate si al final es eliminatoria final, final, final. Nos vamos con Clarissa Shields y Savannah Marshall. Esto será un combate por los títulos mundiales indiscutidos de el peso mediano de la Asociación, Consejo, Federación y Organización Mundial de Boxeo. Ahora estaría ya firmado este pleito y tendría lugar el 3 o el 10 de septiembre en el Reino Unido, decía Ben Shalom. Sería una pelea maravillosa. Y nos damos con noticias de Argentina y de Tijuana y es que resulta que el argentino blanco es un rival de mucho riesgo para el Pollo Aguilar. Les platico que el argentino Alfredo Rodolfo Blanco es un rival de alto riesgo para el invicto campeón mundial juvenil, el de Ensenada o Ensenadense, Omar El Pollo Aguilar, a quien estará enfrentando en una de las pelas estelares que presenta Samper el próximo sábado en el Auditorio Sonquis de Tijuana. A ver, creo que sin duda es una pelea interesante. Este argentino tiene buen récord. El Pollo Aguilar ya lo saben, pegada y récord limpio, pulcro e inmaculado. Así es de que, ojo con este combate. Y vámonos con más. Les quiero platicar en una cuestión de estas de redes sociales. Hoy tuve una pequeña batalla verbal con mi querido y respetado David Paitelson. A ver, esto es debido a las cambiantes declaraciones acerca del Chicharito y de Canelo. A ver, no solamente con Chicharito, que un día dice que lo llamen a la selección y otro día que no, que no es posible. Y obviamente la de Canelo, Triple G3. La realidad es que David un día quiere la pelea y otro día no. Bueno, aquí en pantalla completa están viendo ustedes mi tweet y también podrán ver enseguida lo que es la respuesta de David Paitelson. También la pantalla completa para que ustedes lo vean. Las redes sociales se volvieron locas y cada quien tomó partida. Lo cierto es que creo que David Paitelson tendría que ser, pues digamos, más objetivo y sin querer insultar, ni mucho menos a un hombre al que respeto y quiero, pero no puedes decir que te mueres de ganas por la pelea de Canelo Triple G3 y luego ya digas que es una porquería, que porque ya está viejo. El caso de Chicharito me parece, con todo respeto y lo digo públicamente, me parece que Javier Hernández Balcázar, conocido como Chicharito, tiene 20 veces más derecho de estar en la selección mexicana que el Tata Martino. Con todo respeto. Entonces, bueno, a ver, lo cierto y lo reitero es que le tengo un gran respeto a David. Vemos el boxeo, siempre sencillamente de manera diametral, pero al final, diametralmente opuesta, debo decir, pero al final él no puede negar, mi querido David, no puedes negar que Canelo Triple G te va a mantener al filo de la butaca como a millones de mexicanos y me incluyo. Así es de que vamos a recordar y doy gracias a este audio, a ESPN, en donde ligeramente vamos a escuchar cuando Canelo y David Faitelson hablaban, o hablaban, de Canelo Triple G 3. En ese momento Canelo no la quería y creo que ha mantenido su postura, de decir, pues realmente no es una pelea que me interese, pero David sin duda la pedía y la pedía a gritos. De la misma manera es de este lado. A lo mejor para ti soy bueno o malo, me critican o no me critican, pero por algo estoy... Pero Canelo, si estamos discutiendo si eres el mejor libra por libra o no, si eres uno de los mejores mexicanos de la historia, es por algo, porque tienes calidad. Exacto, ahorita estamos debatiendo nomás de mí. Pues porque tú eres la noticia, no somos nosotros. Es a lo que voy. Los periodistas no somos noticias. No, no, no. Tú eres la noticia, tú eres el protagonista. A lo que voy es eso, pero ponte en mis zapatos. ¿Sí me entiendes? Yo entiendo, yo entiendo, pero yo creo que si tú... Empezaron a hacerse viejo y esto, yo no quiero pelear con él. Es el mejor promotor de esa pelea, el señor Faitelson. Pero si tú vienes 24 rounds espectaculares. Ya sé, y no pudo ser de nada. Y no todos los ganaste tú. Yo sé, por eso fue una pelea muy apretada y estoy de acuerdo en eso, claro que no todos los gané yo. Antes de escuchar estos audios, llegamos al final del noticiero de No Puedes Jugar Boxeo. Les quiero pedir que nos sigan en todas las redes sociales, arroba NPJboxeo. Suscríbanse al canal de YouTube, No Puedes Jugar Boxeo. Manita para arriba, me gusta, compartan. Gracias por el cariño de seguirnos. Y también les quiero recordar que se puede jugar fútbol, béisbol, básquetbol, ping pong, canicas y hasta la Barbie. Pero no puedes jugar boxeo. Y dicho esto, raza, espero que Dios esté en su esquina, así como Dios esté en mi esquina. Hasta aquí la noticia, raza. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo a David Faitelson. Al final de cuentas, aunque veamos distinto el deporte, pues me cae muy bien, ¿qué te digo? El noticiero fue presentado por Seller, la marca que desde 1930 viste los puños de los campeones. I Love Travel, MX y Aquino Destinations. Adams, las mejores botas en el boxeo.